El próximo 5 de febrero de 2025 el Auditorio Víctor Villegas de Murcia cumplirá 30 años y para conmemorarlo la Consejería de Cultura ha presentado hoy la programación correspondiente a los ciclos de abono. Para eso vamos a contar con cuatro grandes conciertos, con cuatro actuaciones en el ciclo de danza y 12 conciertos de la Orquesta Sinfónica. Entre ellos han querido destacar el concierto precisamente 30 años después de la Filarmónica de Berlín. En 2025 el Auditorio cumplirá 30 años desde que se abrió aquel 5 de febrero de 1995. Entonces lo hizo Sergio Selevidaque al frente de la Orquesta Filarmónica de Múnich. Aprovechando la gira del cuerpo de 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín, pues contaremos con un concierto suyo. También resalta, por la complejidad de su representación, el Misa Solemnis de Beethoven, que se podrá escuchar por primera vez el 8 de marzo. Además regresan los clásicos de la danza como el Cascanueces o el Lago de los Cisnes, junto a la sílfide de la Compañía Nacional de Danza con Música en Directo, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que tendrá un papel importante en este ciclo. Creo que hemos conseguido definir una programación artística muy variada, tanto en estilo, repertorio, directores y compositores también, haciendo énfasis en lo que es nuestro eslogan, que lo llevamos muy dentro, que es Música para Todos. Y todo ello con un claro objetivo. Queremos que este auditorio, sus salas, sus butacas, las que tenemos detrás, se llenen precisamente de personas emocionadas. Necesitamos al público, son nuestra razón de ser y el motivo por el cual todo este trabajo cobra sentido. Lo habéis oído de un sitio, lo habéis oído de otro, tampoco es excusa, lo que necesitamos es que venga la gente. Desde este mismo miércoles se pueden renovar y adquirir los abonos que mantienen el precio de la temporada pasada, consiguiendo un ahorro del 20% con respecto a la compra de entradas sueltas. Música Música